Buenas noches. Soy Anonymous y les voy a contar algunas historias oscuras que ciertos personajes intentan esconder. Es información muy valiosa. Presten atención. El Tano y Arocena eran dos pichoncitos que cayeron del nido en la vereda de la intendencia. Papá pájaro los levantó, los cuidó, les enseñó y los alimentó hasta que crecieron sus propias alas. Lo que papá pájaro no sabía, es que crió a dos cuervos que ahora se unieron para intentar sacarle los ojos. Moraleja. Cuando encuentres un pajarito en la calle sujétalo fuerte en la mano. Pero fuerte. Muy fuerte. Porque más vale pájaro en mano, que dos volando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Gracias. 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 Gracias.